Buenas noches, y te habla Ingrid. ¿Tenés alguna novedad para mí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que se viajaron? Toma, ¿eh? Toma, tómate. No te puedo creer. Gracias, mi amor. ¿Qué pasó? Ay, bueno, 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 cualquier cosa. Pero, che, mañana te llamo a ver cómo arrancamos de nuevo. Chau, chau. Te pido un solo favor. Baja los decibeles, no nos peleemos. No pelees, no la pelees, Aurora. Ahora... Pará un minuto, te quiero decir algo. ¿Qué pasó? ¿Querés que nos rajemos ahora? No, que no... ¿A quién la vi? Nos rajemos. Aflojada con toda esta boludez. ¿Que nos rajemos ahora? Nos vamos a Carmero, agarramos la cachola y de ahí a Chile. Que no sé, no, para, tranquilízate. No empeces a joder con esas cosas. No, porque esta aurora acá se pone nerviosa. No me desafíes, ¿eh? Que sabes que yo... Bueno, te quiero... No, te lo pido, por favor, Polaca, cortalo. Tomate el té. Sí. Deja de pelear. El llamado telefónico, ¿quién era? No, no sabés. No, esto te va a poner contento a vos. ¿Qué pasó? Porque viste que yo tenía gente interesada en la casa. Bueno, pero se bajaron. No sé. ¿Cómo se bajaron? ¿Por qué? Sí, porque yo contraté un evidente para que hiciera una limpieza. Y bueno, no, aparentemente... ¿Contratas un evidente solo para eso? Sí. Sí, yo no miento. Sí. No, no miento. Bueno, bueno. Porque la casa estaba... Estaba muy, este... ¿Qué? Estaba que... Estaba que... Pero, pero... ¿Qué? Perdón, vos contrataste... Estaba muy cargada la casa, ¿entendés? Entonces yo contraté a esta señora para justamente hacerle un bien a las personas que vinieran porque estaba con muy mala energía. ¿Vos me estás cargando? Lo vamos a tener que comprar ruda. Macho y hembra. Ponerlas bien grandes en la puerta. Bueno, está bien. Vos nos podés contratar a un evidente para vender la casa. Vos te llamás a la reflexión. Están mis hijos, están tus hijos ahí. Perdón, perdón. Perdón. ¿Qué pasa? No se están rascando. ¿Eh? No me di cuenta. Te juro que estaba concentrado en eso. A ver, para eso tampoco. No me pica nada. Para. 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 ¿Te pica? Para. Yo no me puedo rascar a mí lo que me pica. No, a mí también no me pica. Me voy a quedar así, respirando. No, no, no. ¿A vos te pica? No, no me pica nada. ¿A vos te pica? Me dice. Qué raro. ¿Eh? Qué raro que... Qué mala que estás, Aurora, conmigo. Realmente, cómo te gusta clavarme el cuchillito del asado. No, perdón. ¿Te pica o no te pica? Sí, me estoy toda ardida. Juan, por dentro y por fuera. No, porque a mí no me pica ella tampoco. Si a vos no te pica, te pido, por favor. ¿Por qué me quieren echar? No, exactamente. No, es tu casa tenerte en casa. No, para nada. Si no le pica más, yo te pido amablemente que vuelvas a tu casa por el calme y corazón. No, no entiendo. No, quedá tranquila, que mañana nos casamos. Va a llamar a todo el mundo. Vale. Sí, 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 Miguel, se hace el casamiento. Sí, no, 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 no vengas con guantes que no contagio. A las 11 de la mañana te espero en el registro civil. Preparo de hielo, te pido, por favor. Preparo de hielo. Hace, por favor, habla con la gente de la discográfica. No, no, pero ¿qué te creas? No. ¿Qué te creas? Pero qué es, titanes, es el ring, tres barras de hielo, porque se pone todo en los barriles. Eso, y me haces dos bolsas de cubito, viste, cubito. Llamalo a Mariano Cornejo. ¿Sabés qué? Para los tragos largos, haces eso. No, 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 Mariano, no. No, no, que venga, por favor, ¿cómo no va a venir? Perdón, ¿cuántos vasos de tragos largos? No, no tengo idea. 50 por lo menos. Perdón, no, no, como 50, pero no tenemos tantos invitados. Que haya dos por persona por si no llegamos a lavarlos. Mira, mira, los fracos, sos un ágil. Vos pensás en todo. 100 vasos de trago largo, 100 vasos. Haceme dos cajas, separado. No, para que voy a llamar a Samy. Me parece que está bien así. Hola, a un amigo mío, el armenio. Samy, se hace el casamiento. Bueno, pasale la bola, llamalo a los chicos. No, no te, sí, se me pasó. Sí, se está. Dijo, bonita, de 50, de 50. Mira, son sencillitos, pero son blanquitos. Los compré en un semáforo. Gracias, mami, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, casa amiga, no lo puedo ver. Sí. Bueno, pa, no entremos en la cosa sensible, por favor, porque perdemos tiempo, queda poco tiempo. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda, nene? Para un segundito. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Para qué? ¿No te querés casar vos? Sí, no, me quedan 12 horas, pero todavía estoy invitando a la gente que no sabe. Redes sociales cubiertas. Ah, cubiertas. Perfecto. Bueno, ¿por qué no vamos a ver el vestido? A ver si no le falta plancharlo, remitirla. Claro que lo hacemos. Pregunta, decíle que se casen, que no me crees. ¡Me caso, me caso, me caso! Sí, sí, sí. Sí, me caso, me caso. Bueno, ¿qué querés? Estuvo un obfitario y nos... Estamos muy contentos. Bueno, hablamos después. Pásale la bola. Sí. Sí, decida a todo el mundo. Te mando un abrazo. Ya tengo todo. Con usted, ¿puedo hablar un segundito ahora que se fueron? Rápido, porque estamos atrasados. Ella recién dijo 50 vasos. Sí. Y usted hizo un pedido de 100 vasos. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde le...? No. En medio. ¿Por qué le 50? ¿Usted me quiere bolsiquear? No, no. Lo que pasa es que la gente... Me quiere afonar 50, ¿no? La gente de Defensa y Justicia hace una reunión. ¿Qué tiene que ver la gente de Defensa y Justicia? Porque cambian un poquito el preparador físico, hacen unas cosas. Entonces están necesitando vasos. Esos vasos... Veo que le pedí dos cajas. Una caja va para la fiesta suya, y la boronita, y la otra caja de Defensa y Justicia. Después vuelve la otra caja. ¿Se quiere quedar con un vuelto? No, no me digas... ¿Hasta en el casamiento de su hija se quiere quedar con un peso? No digas eso, por favor. ¿Sabes cómo me ofende? ¿Sabes cómo me mortifica? De verdad se lo digo. Perdón, ¿me atienden a usted o...? No, atiendo, me toca a mí, creo. Espera, sí, sí. ¡Va! ¡Va! ¡Qué horror, Dios! No, no te dije, no te llamaron siempre. Sí, se hace. ¡Mire, mire lo que traje! ¡Me lo mandó Gerard! ¿Qué es Gerard? ¡De par 10! ¡De par 10! Estaba en San Sebastián y me mandó... ¡Pata negra! ¡Está río! ¡Macho! ¡Macho! Te llamo después. Perdón, el olor. No, no, esconde eso. Aurora es vegetariana, no le va a gustar. ¿Quién te lo dio eso? No, Gerard. ¿Qué es Gerard? ¡De par 10! Ya lo digo 20 veces, lo tengo que decir. Pero además, comemos jamón todo. Cuidado, que pesa mucho. No, pará, dámelo, dámelo, dámelo. Está bien, ¿sabes por qué, Lautaro? ¿Qué? Porque faltaban cositas para la pica. No, entremez, una cosa así. Este jamón, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. El susto que me pegué, pensé que no me casaba. Ay, no. No, pues yo no quería que Aurora... No, no, sigo, se me fue, se me fue. ¿A vos nunca te pasó así una erupción? Sí, una vez. Estaba con Bart, Kirk y Clint. ¿En qué en China? ¿Quién es Bart, Kirk y Clint? Bart Lancaster, Kirk Douglas, Clint Eastwood. ¿En dónde estabas? Y comíamos un baile de pastrón y bueno... Internacional. Y nos empezamos a rascar como locas. Todos estamos, así que fue la picazón. Perdón, ¿sabes que no te creo? ¿Cómo decís locas? Clint Eastwood, el locas. No cuente todo. ¿Eh? Son intimidantes. Es locas. ¿Y Kirk Douglas? También. ¿Y Bart Lancaster, de paz, de cáncer? También. No, papá, ¿cómo estás? No, pero Orlando, explíqueles. Sí, se hace el casamiento, sí, perdón. Sí. Bueno, te veo mañana al registro civil. Sí. ¿Usted no va a ser con los proveedores? ¿No habla más? Sí, tengo todo. Yo estuve en una erupción. ¿En dónde? Cuando yo vivía en La Boca, me acuerdo, esto tendría 17, 18 años, tomaba sol desnudo. ¿Quién es usted? Totalmente desnudo, sí, en el terrazón. Y me vino como una erupción. Totalmente desnudo. ¿Y la gente en los balcones qué le decía? No, porque es arriba, en los techos tomaba yo. Entonces la gente no veía. En esa época no había edificio tan alto y demás. Qué lástima, si hubiera estado yo, lo miraba con un largo... Bueno, esa conversación... Bueno, no, 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 no. Hola, ¿sí cómo te va?